Continuamos haciendo el programa desde el Salón de Artes del Círculo Médico de Vicente López y seguimos así. En tiempos de creciente inseguridad muchas personas buscan aprender distintas disciplinas que les permita estar preparados ante la eventualidad de tener que afrontar algún hecho de violencia. En este sentido en el Círculo Médico de Vicente López se dictan cursos sobre Krav Maga, una escuela de defensa personal. Lo que nosotros hacemos es Krav Maga que significa combate de contacto, es una disciplina que nace en el ejército israelí por necesidad de cuando se genera el Estado de Israel había una necesidad de formar un ejército y necesitaban un sistema que los soldados puedan adaptar de forma rápida, eficaz y sencillo. No había tiempos. Entonces es ahí donde nace el Krav Maga con raíz militar. Hoy en día nosotros dependemos del Krav Maga global, que el maestro es el Yalchanilov, con base en Israel, como te dije. Nuestra disciplina, la que nosotros hacemos, el Krav Maga, como toda disciplina de defensa personal está basada primero en una buena prevención, eso nunca lo vamos a discutir, tratamos de ante cualquier conflicto siempre ir prevenidos en la calle, atentos, sabemos que hay cosas que no podemos hacer, siempre damos los tips que uno cuando anda por la calle, con el que maneja, tiene que mirar siempre por los espejos, las ventanillas del auto siempre levantadas, tanto en verano como en invierno. Y después, bueno, la típica que todos conocemos, pero que no todos hacen, es no andar con objetos que puedan llegar a causarnos la atención, llamar la atención de algún potencial agresor y bueno, nada, y tener un problema. Las clases que damos, el Krav Maga que nosotros damos, es un Krav Maga civil, que uno a veces dice, el civil es el más complejo quizás, es el más extenso, porque uno anda por la vida, no anda ni con armas ni con nada, anda con ropa quizás, que no es ropa cómoda, no es la ropa adecuada, y bueno, y conocemos, nos conocemos primero nosotros, que es lo que podemos hacer, hasta dónde podemos llegar, y bueno, justamente en la clase lo que hacemos es, como yo te decía recién, cuando falló la prevención, cuando falló todo y ya el ataque es inminente, es ahí donde trabajamos y donde aprendemos a defendernos, con movimientos totalmente naturales del cuerpo, justamente lo que nos diferencia de las artes marciales es que no hacemos nada marcial, son todo a raíz de movimientos naturales. Cualquier persona, cualquier persona tiene la capacidad de defenderse, cualquier persona tiene el derecho. Nosotros, en nuestras clases regulares, en las que vamos a empezar a dar, nuestra clase abarca desde chicos de 13 años hasta 80 si quieren, 85 si tienen ganas de practicar, ambos sexos. Vamos a estar en el centro médico de Vicente López, los días miércoles y viernes, a las 19 horas.